Wow El día de ayer empezaron a pasar por todos lados La noticia de que iba a caer una super nevada Pusieron las noticias Y todo el mundo estaba platicando sobre eso Y pues bueno, desde ayer en todos lados empezaron a prepararse En las calles empezaron a poner sal Los locales empezaron a abastecerse Para uno o dos días En las fábricas también Los camiones empezaron a llevar los materiales Para uno o dos días extras Por esto de la nevada Porque bueno, si fuera un lugar donde cae mucha nieve como Nígata La gente está acostumbrada Ya tienen su sistema Las calles están también puestas para que no haya ningún problema con esto Tienen un sistema que avienta sal Desde abajo de las calles Y eso ayuda a que no se congelen las calles Y a deshacer la nieve Pero aquí en lugares como Yamanashi Nieva una vez al año Y muy poquito Rara vez hay tanta nieve Como el día de hoy Entonces hoy es un día especial Y vamos a salir Para disfrutar de la nieve Me da un poquito de miedo Porque cuando recién cae la nieve Es muy bonita Y se pisa Y está padre Y toda esa onda Pero cuando empiezan a pasar los carros O la gente Esa nieve empieza a comprimirse Y se vuelve hielo Y con el pavimento Se ve todo negro Y no ves donde está el hielo Entonces es muy fácil caerse Entonces hay que salir con mucho cuidado Para no resbalarse Y pues bueno La gente que vive en lugares con mucha nieve Está acostumbrada Pero yo no Entonces vamos a salir Con mucho cuidado Voy a salir un rato Te portas bien Wow Que loco se ve esto No manchen O sea está todo blanco Hay blanco, blanco Y más blanco Aparte está peligroso Porque por ejemplo Aquí yo sé que hay un canal Pero no se ve por la nieve Entonces Si cualquier persona Puede pasar caminando Y caerse Aunque hay cosas Que definitivamente Se ven muy Pero muy bonitas La verdad es que Si me causaba mucha curiosidad Ver como era toda esta zona Así cuando está nevando Porque Pues bueno Cuando yo llegué a esta zona Hace unos pocos meses Había un calor infernal Y ahora Hay un invierno De aquellos De estos invernaderos De momento Caen los pedazotes de nieve Y nada más suena Me gusta mucho El sonido de la nieve Escuchen Miren Esto es lo que les digo De los canales Aquí Viene este canal Y sigue por acá Pero ya no se ve De hecho No sé si es abajo Del escalón O después de Pero No se ve Wow De estos lados Si se ven Pero Por acá no Que loco Oigan y quiero sacar El gimbal Para empezar a grabar Para Perspective 7 Pero no veo Un lugarcito Donde pueda Meterme Para que no se moje Todo Mientras estoy cambiando De cámaras ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a meternos aquí Esperando que no nos regañen Traje esto Por si las moscas Y por si se me antoja Sentarme en algún lado Con ese aluminio Ya puedo sentarme Sin congelarme Este que uso Para los campamentos Lo pongo entre La bolsa de dormir Y el colchón inflable Y hace un parote Oigan No me lo van a creer Pero tengo calor De verdad Tengo calor Me viene muy abrigado Y esta chamarra De la moto Es de verdad Muy caliente Talita Saluda a todos ¿Cómo está el frío Ahí Talita? Nossa Muy frío Oh Mi peo está congelando Yo estoy con dos meias Hoy Porque yo sabía Que estaba frío Y mismo así Está bien gelado ¿Qué estás comiendo Talita? Ya acabé Yo tomé esquina Estás tomando Monster Monster ¿Y qué comiste? Doria Doria Quentito Doria ¿Qué es el Doria? Ah, es un arroz Con molho branco Y en medio bolognesa Gratinado Muy bien Despídete de todos Chao Listo Ya hablamos con Talita Y ya preparamos la cámara Para grabar Para Perspective 7 Que va a estar Bien divertido Oigan, oigan Por fin hice una pausa En este lugar Y si hacemos un muñeco Qué bueno que traje esta cosa Que esto vamos a servir De cojincito Para estar de rodillas Y aquí vamos a hacer Un super muñeco ¿Qué me manda? ¿Alguna vez he hecho Un muñeco de nieve? Creo que sí Pero no me quedó muy bien Esperemos que esta vez Nos quede mejor No sé ni por dónde empezar Está muy flaco Mi muñeco ¿Qué opinan? ¿Ya lo iba tomando Con mi muñeco? ¿O todavía no? Está medio extraño el cuerpo Parece que enterrea Alguien ahí más bien Ahí quedó todo moroso Mi muñeco ¿Saben qué? La onda es que Fue antes de que nunca He hecho un muñeco No hay mucha dañega O sea, sí hay Pero no está tan alta Entonces cuando recojo nieve Agarro tierra Entonces ahí se está Ensuciando mi muñeco Aunque yo voy encontrando Técnica Que no se deshace antes ¿Verdad? ¡Ah! Se quedó sin cabeza ¿Qué opinan? Ya está bonito, ¿no? Se pone un poquito más de panza Conocemos sus ojos grises Su boquita Un poquito fuerte Su boca Pero Ahora te la boquita Miren en la cama Ah, se queda puesta ¿Dónde está quedando esto? De seguro hay una técnica Que no conozco para hacer esto Y por eso Se me está cayendo todo Pero Estoy divirtiendo Esto es teniquero Siento que cuando ponga la nariz Se va a deshacer Oye, va a quedar muy narizón Vamos a ver si podemos hacer ese Qué bonitinho Ay, qué bonito Ay, se le cayó la nariz Para que se parezca un poco a mí Me gustaría ver la reacción De los niños japoneses Cuando ven esto Porque hay varias escuelas Por aquí Entonces seguro Tal vez en plan Alguien lo va a descubrir Lo más seguro Es que acabe el desecho A manos de alguien Y ahí va Ahí va Esto Queda bien cool Aguantar a esto Queda bien chido Está bien chido Oigan Casi pierdo la GoPro Por cierto Ya regresó No les he contado Esa historia Después se las voy a contar La cuestión es que Se cayó Y no la encontraba Y es muy fácil Que se quede enterrada Qué feo Pobrecita Pasó frío Oigan Le tuve que hacer una cirugía A este pequeño Porque Talita me dijo Voy a usar esa zanahoria Mejor la traes para la casa Ya verás Entonces Le encontramos una mejor nariz Oigan Pues súper divertido Esta onda De estar aquí En la nieve Y estar caminando aquí Me la he estado pasando Pero súper bien Me siento como niño aquí Más con ese muñequito Que construí Estuvo bien 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 Padre Oigan Y pues nada Tuve que cambiar mi sombrerito Porque el otro se quedó todo mojado Y comprobé Que esa chamarra Que había comprado Que decía que era contra agua No es contra agua Entonces se mojaron totalmente Y ahora sí cebolita Me puse nada más Esta de la moto Que esta sí aguanta bien el agua Vamos de regreso a casa Pero muy chafa Que esa chamarra No es contra agua Imagínense que es la única Que traes Y que has todo empapado Peligroso ¿No? Miren aquí se ve que ya pasó El camioncito O tractor O no sé Que es lo que sea Que limpia la nieve Entonces toda esta calle Quedó relativamente limpia de nieve Y pues las calles menores No las limpian Solo estas grandotas Pero Que bonita es la nieve Vean que bonito Me gusta mucho Como se ve la nieve Pero cuando acaba de nevar Porque después ya se pone así Todo lo da sal Y ya no es tan padre Miren Allá al fondo Está uno de esos que limpian ¿Lo alcanzan a ver? No sé si se ve en cámara Está muy chiquito Vamos a acercarnos Miren que interesante Cómo va limpia ¿No? Pero qué chambota ¿No? Ah se me metió en nieve El zapato Y saben que estoy pensando Que esos no son del gobierno Sino son como gente local Que quiere cooperar un poco Entonces Se pueden hacerlo Porque hay muchas escaladoras En la zona Hay muchas obras Y cosas por el estilo Entonces pues Si ya lo tienen Pues dicen ¿Por qué no ayudar un poco? Y hacerlo Ahorita hay muchísima gente Que ya está Levantando la nieve Con su pala Está bastante interesante Ya no tengo pala Entonces Ni cómo contribuir Tengo una moto ¿Sirve de algo? Miren por ahí al fondo Hay gente Ya limpiando Ya Se supone que para esta hora Ya no iba a estar nevando Iba a estar lloviendo Nada más Pero Sigue nevando Quizás hasta qué hora Voy a estar nevando Y ya después viene la lluvia Y ya después Días de sol ¿Será? Pero muy loco Porque ayer estaba Súper fuerte el sol Y así de la nada Empezó a nevar Bien, bien, bien duro Empezó por ahí De las 4 de la mañana Tengo entendido Y hasta ahorita Que ya son igual Como las que 3, 4 de la tarde Sigue nevando Bien cañón Miren esa excavadora Qué interesante Oigan, pues la nevada Fue el día de ayer Y como pueden ver Todo sigue lleno De nieve Lo que sí es que Las calles, vean Ya las dejaron todas Súper limpiecitas Incluso calles pequeñitas Como estas Por las que nadie pasa Están ya Súper limpias Qué bien, ¿no? Oigan y por el frío Traigo los ojos Súper rojos Y me están llorando Un buen Y están así de limpias Por una cooperación Tanto del gobierno Como de los vecinos Que ayer todo mundo Estaba afuera Con sus palas Todos los que tenían palas Se salieron a limpiar Pero me parece súper bien Pero me parece súper bien Eso de que la gente Se ponga a ayudar Y entre todos Dejen todo súper limpio Y el día de hoy Ese fue mi vehículo Oigan y vine a este parquecito Donde ayer Hicimos un muñeco A ver si todavía existe ¿Qué creen ustedes? ¿Que exista? ¿O que ya no esté? Ahí sigue Ya no tiene ojos Ni boca Ni nada Como que ya se deshizo Entonces ya quedó Bien fantasmagórica Mi creación Mi hijo ¿Qué le sucedió? Eso O pueden decir Que ahora es un Mickey Mouse Que quiste la cabeza Una oreja Y la otra Pobrecito Si llegaron hasta esta parte Del video Pongan en los comentarios La palabra nieve Pero pónganlo De una forma discreta Para que nadie sepa ¿Cuál es la palabra secreta Del día de hoy? Y los dejo Con estas imágenes aéreas ¿Qué le sucedió?